¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Hoy os vengo a hablar de un poemario que me envió la editorial Círculo Rojo y es Diario de Medianoche, de Luisa Borós Calabuy. He de decir que este libro me ha encantado no sólo por el contenido en sí, por los poemarios, sino por la historia que encierra la vida del propio autor. La pasión por escribir de este autor le viene desde la adolescencia, que desgraciadamente perdió a dos familiares muy cercanos y bueno, eso le marcó de tal forma que entró en depresión y la literatura le ayudó a salir de ese pozo sin fondo en el que estaba metido. Cuento esto porque creo que es importante que antes de leer los poemas haya una pequeña visión de la vida del autor que al fin y al cabo es reflejo de sí mismo. Y con esto quiero decir que en los poemas se puede apreciar completamente ese dolor amarrado a las palabras y la soledad que le ha perseguido durante tantos años se puede palpar, por así decirlo, hasta en el papel. Conociendo la historia, evidentemente, puedes entender la portada, la portada de un cementerio en blanco y negro que a simple vista puede parecer algo tenebrosa. La verdad es que la portada, desde el primer momento que la vi, me encantó porque creo que es una portada bastante significativa y bueno, si no lo sabéis, a mí me encanta todo lo relacionado con los cementerios. Siempre que voy a algún sitio tengo que visitar el cementerio de esa ciudad y cuando vi la portada, la verdad es que supe que algo bueno tenía que ver dentro y que algo bueno iba a deparar este libro. Sinceramente, bajo mi punto de vista, creo que es muy importante que la portada se asocie con el contenido interior porque no siempre sucede así. Siempre hay libros que sí que se asocian, pero otros que no. Y en este caso creo que refleja muy bien lo que vas a encontrar dentro y creo que es muy buena lección como portada del libro. Es un conjunto de 49 poemas que encierran en sí mismos la esencia de la poesía. La verdad que los poemas son bastante tristes, son algo lúgubres, fantasmagóricos, pero oye, de vez en cuando no viene mal leer algo diferente, nunca sabemos dónde puede estar lo que nos guste y creo que como algo novedoso que he leído este año, me ha parecido magnífico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabes que puedes suscribirte, comentar o darle a like, también puedes activar la campanilla. Recuerda que mañana hay un nuevo vídeo en el canal como cada miércoles, mañana no será una reseña sino que será algo súper guay, quédate para verlo. Y os mando mil besos para todos.